El equipo de auditorías visibles de Indervalle junto a un equipo técnico estuvieron en la cancha de fútbol 11 entregada hace alrededor de un año en el barrio Penalco Kennedy de Cárdenas. Aquí también hay unos espacios gratuitos a la comunidad, aquí hay dos clubes deportivos que hacen con la Secretaría de Deporte, tenemos ese convenio que juegan totalmente gratis, tenemos una escuela de formación con cerca de 80 niños que hay de todos los barrios de la comuna y que no se les cobra un solo peso. Desde la Secretaría del Deporte se les realiza visita cada tres días a la semana haciéndole seguimiento junto al administrador y verificando que todo lo que se le haga sea para bien del espacio. Después de un año aproximado de la entrega hemos venido hoy con el equipo de auditoría visible a hacerle seguimiento a la obra, a ver el estado en el cual se encuentra. Hemos encontrado el día de hoy una obra de muy buen cuidado por parte de la comunidad, está casi en un 100% en el estado que se entregó. La doctora Claralud Roldán, que está haciéndole seguimiento a estos contratos, a estos procesos que se iniciaron en la anterior gobernación y que es bien importante evaluar cómo se siguen sosteniendo los escenarios porque eso nos compromete a nosotros ya que el estado por parte de la gobernación, de la anterior y de la actual gobernadora, nos compromete a nosotros como administradores a seguir conservando estos escenarios en unas muy buenas condiciones para el disfrute de la comunidad.